Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video de Black Desert y en esta oportunidad vamos a ver un tema de Lightkill que hace tiempo que no traigo al canal. Creo que es algo que les puede interesar mucho y es un resumen de cómo ha cambiado la alquimia previo a futuras guías que voy a hacer actualizadas y un testeo actual de los elementos que podemos conseguir con la maestría de alquimia que son los elementos de alquimia espontánea, con un testeo de 10.000 recetas. Primero vamos con un rápido resumen de los cambios que se han realizado a la alquimia. De momento los cambios son los siguientes, por un lado todos estos rastros que saben que son bastante importantes para hacer muchas recetas de alquimia se consiguen de una mejor forma a través de los nodos, salen una mayor cantidad con los nodos y los trabajadores y por otro lado van a salir también algunos de ellos al recolectar, cada tipo de recolección va a tener un rastro en específico. Por dar dos ejemplos, por recolectar con la asada pueden conseguir rastro del bosque y por recolectar con fluidos o talando árboles pueden sacar rastro del ascenso. Se han incrementado también los frutos que se pueden obtener a través de la recolección con asada de hierbas y a través de las granjas. Y se ha aumentado la base de la savia que se puede recolectar. Ahora la savia que se puede recolectar, la mínima en vez de ser de 2 a 4 como es con la mayoría de las cosas de recolección, es ahora de 3 a 5. Por lo que pueden conseguir bastante más savia base tanto en la temporada como fuera de la temporada. Por último han hecho que todos los otros elementos como los polvos y las ramas de monje o estos elementos de alquimia que están relacionados a los árboles salgan de una forma más abundante. Y una cosita más, el catalizador misterioso se puede cambiar por más cosas, incluyendo polvos brillantes y otros tipos de polvos cuando antes solamente se podía el polvo de oscuridad. Adicionalmente sale más cantidad de catalizador misterioso al hacer alquimia. A grandes rasgos este ha sido el primer cambio de la alquimia que sería facilitar la obtención de materiales y han liberado al market para que haya un mayor rango de precios para vender los elixires. A la derecha en el inventario pueden ver el resultado de 10.000 recetas que hice de aceite de tormentas. O sea, ocupé 10.000 frutos de abundancia para elaborar todo el aceite de tormentas que podía, el cual era un total de 10.000 recetas. Yo el inventario lo tenía prácticamente vacío, por lo que todo lo que está después de estos paquetes para abajo, o sea, estos lingotes de oro, piedras, restos de espíritu quemado, todo esto me lo ha dado las recetas de alquimia como un extra por la maestría. La prueba la realicé con la máxima maestría actual posible o efectiva, que sería 2.000 de maestría de alquimia. Y nos vamos a enfocar un poco más en esto en el video, porque esto lo han cambiado también. Han eliminado una serie de cosas que podían salir aleatoriamente, que tenían muy poco valor o incluso estorbaban, por ejemplo, aceite para freír, harina de trigo, etc. Ya han aumentado la posibilidad de que salgan otras cosas más útiles, como pueden ser los lingotes de oro, y han agregado cosas que antes no salían. Entonces vamos parte por parte. Vamos primero con las cosas que han agregado. Se ha agregado, por ejemplo, estos restos del espíritu quemado, es un material alquímico muy valioso que sale recolectando en Odilita, para resumirlo, y es bastante complicado de conseguir. También relacionado a esto, hay un montón de elementos que antes no se podían intercambiar, que ahora sí se puede, que se pueden registrar en el market. El mejor ejemplo que se me ocurre es la sangre de turos. Otra cosa que se ha agregado es la esencia del árbol muerto. No salen muchas, pero bueno, es un material también que ahora puede salir haciendo alquimia. También se ha agregado esto de acá, fragmentos de piedra de alquimia, que para el que no sabe, se puede utilizar para crear bells o can. Y por último, se han agregado estas semillas desconocidas, que ahora voy a mostrar el proceso y el uso que tienen, y qué podemos obtener de ellas. Pero eso lo dejo para el final del video. Como pueden ver, las cosas que me han salido son algunas mochilas doradas, que son unas basuritas que se pueden vender por 5 millones, 24 fragmentos del recuerdo, que están bastante caros, 12 de estas semillas que voy adelantando que sirven para obtener hongostrufa, 23 Pueblo de Espíritu Ancestral, 18 fragmentos de piedra de alquimia, 4 piedras de capras enteras, 213 de Catalizador Misterioso, pero la semana que viene, se viene un cambio donde va a salir más frecuentemente. No sé cuánto más, pero probablemente se vaya cerca del doble o incluso más. 3 piedras de Kron, 3 fragmentos de Jonas, 52 piedras de arma, 34 de armadura, 30 solventes de metal, 18 pulidores de joya, 9 esencias del árbol muerto, alrededor de 35 o 30 de reactivos de cada tipo, de los básicos. Más o menos, como pueden ver, me han dado alrededor también un promedio de 30 aceites de cada tipo, más de 500 de polvo brillante, 19 cristales toscos de 5 colores, alrededor de 9, 5, entre 5 y 10 fragmentos puntiagudos y duros, 5 restos del espíritu quemado y 2 piedras de luz incompleta, de hierba. También, como pueden ver, algunos lingotes, 33 de UG y 13 de 10G. Adicionalmente, me han salido 7 reactivos de amistad espiritual. Este ítem, aunque parezca una locura, de momento es bastante poco útil y hasta es algo negativo si no sale. ¿Por qué? Voy a explicar rápidamente cómo funciona la maestría de alquimia. La maestría de alquimia, dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos, va a tener probabilidades de obtener productos normales, especiales y raros. Los normales son los que tienen poco costo. Por ejemplo, pueden ser las piedras de armadura, las piedras de arma, quizá los aceites. Esto de acá, seguramente, los reactivos de líquido claro y de polvo puro. Y tiene, ven, una posibilidad del 3% al realizar una receta con la maestría que llevo de momento, que es 1850, para aproximarlo. Después tenemos el producto especial. Eso, evidentemente, el producto especial, tengo entendido que pueden ser las mochilas doradas, la piedra de crón, la semilla desconocida, el fragmento de piedra de alquimia, etc. Las cosas que ya tienen un valor que es sobre el millón. Tengo entendido que son esas. Creo que hace tiempo que no nos explican cuáles han quedado en cada categoría, pero para decirlo aproximadamente. Y después tenemos el producto raro, que es un 0,20%. Como pueden ver, es una chance muy baja. No sé si el producto raro a lo mejor incluirá los restos del espíritu quemado, que es algo bastante valioso, de alguna otra cosa por el estilo. Pero en general, lo que suele dar eso es un grupo de cosas muy buenas, en donde hay una que es muy mala, y que tiene la mayor probabilidad de salir. La que es muy mala, que tiene la mayor probabilidad de salir, es el reactivo de amistad espiritual. ¿Cuáles son las otras cosas que pueden salir en lugar del reactivo? Bueno, me imagino que quizás los restos del quemado, no sé si están en la misma categoría, pero lo que sé que comparte el mismo LUT son los lingotes de 100 millones y las piedras de alquimia sólidas. Esta de acá, por ejemplo, piedra de alquimia de destrucción sólida. Son las que tienen letras amarillas las que pueden salir, y puede ser la de vida, la de defensa o la de ataque, que sería la morada. Y como pueden ver, son cerca de 300, 400 millones. Bueno, eso comparte LUT con este reactivo. Entonces, si sale este reactivo, sepan que han perdido la posibilidad de haber conseguido una de esas piedras o un lingote de 100 millones, entre otros productos buenos. De momento el reactivo, recomiendo guardarlo, tampoco lo tiren o lo vendan, porque en un futuro podrían darle un uso en donde sea más profit. De momento sirve para crear, por si a alguno le interese, y termino con esto, estas piedras de destrucción filosas, espirituales, todas estas de acá que ven por acá, pero generalmente sale el azul y el costo de la receta es de unos 35 millones, aproximadamente. Entonces, generalmente se pierde plata por crear estas piedras en vez de ganar, lo cual es un poco absurdo. Sin lugar a dudas, igualmente han mejorado enormemente los productos que se pueden obtener por la alquimia. Si quieren, ahora voy a hacer un promedio de cuánto hemos ganado. Bien, he hecho un cálculo aproximado y creo que podríamos decir que, habiendo hecho estas 10.000 recetas, hemos conseguido unos 500 millones gracias a la maestría de alquimia. O sea, unos 500 millones entre diferentes cosas. Los fragmentos del recuerdo, esto transformándolo en capras, esto se puede vender, evidentemente. Aprovechando todo lo que conseguimos acá, el polo brillante, cambiando los reactivos, bueno, más o menos unos 500 millones, al hacer las 10.000 recetas. Y trataré de incluir como que de vez en cuando, al repetir este proceso, alguna vez les va a salir un lingote de 100 millones, o una piedra de esas de alquimia sólidas, evidentemente. Y eso significa que el profit de la maestría con 2.000, sería unos 50 millones por cada 1.000 recetas que hagamos de cualquier tipo. Está bueno porque esto es un resultado más realista, como pueden ver, no es tanta diferencia este componente de la maestría de alquimia. Son unos 50 millones extra, además del otro beneficio que nos entrega, que no lo he mencionado, pero creo que es importante destacarlo, que es que vamos a conseguir mayor cantidad de productos. Vamos a sacar mayor cantidad de frascos, en el caso que dé más de uno, de lo que estemos realizando. Así que para que vean que está bueno, a ustedes pueden evaluar si está chetado, si es insuficiente, yo creo que está bien. Es un buen extra que uno consigue al ir haciendo alquimia. Y si tiene una receta que le está dejando unos 100 millones de profit, o 150, o 200 por hora, bueno, habría que sumar esos 50 millones cada 1.000, que en una hora se pueden sacar como unos 100 o 150 millones de esta manera. Más o menos uno hace 1.000 recetas en 20 minutos aproximadamente, un poco más, un poco menos, creo que un poquito más, y alcanzarían casi a hacer 3.000 recetas por hora, por lo que por hora podría ser casi 150 millones, como un número redondo, lo que estaríamos consiguiendo gracias a tener mucha maestría de alquimia, sumado a la receta que estemos haciendo. Recuerden que actualmente, si ustedes grindean bien, pueden obtener ganancias muy buenas de entre 800 y 1.200 millones por hora, y en el caso de la recolección está similar. Un poquito por debajo quizá, pero está similar, y estamos hablando en situaciones promedio. Estoy tratando de simplificar para la gente por ahí que no va tan finita en los números de lo que se puede conseguir en el juego. Y para terminar, que creo que es algo muy interesante, les voy a mostrar lo de las semillas misteriosas. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, conseguir algunos hongos trufa, que serían estos de acá, posteriormente van a ir a elaboración con la L, alquimia simple, y van a mezclar los hongos trufa con la semilla desconocida. En caso que no quieran venderla, evidentemente. Y van a elaborar, van a crear una semilla de hongo trufa. Está acá, jifa de hongo trufa. Que ahora voy a mostrar cuando la recolectemos. Para plantarla, va a ocupar una reja de 10 lugares, que ocupa 10 de contribución. Eso lo pueden obtener, de la forma más sencilla posible, en este NPC que se llama Flaviano en Heidel. Y ahora estamos, como pueden ver, con trufa para cultivar. Serían las semillas que hemos creado, las jifas, estas de acá, una vez que hayan crecido. Son como un árbol, porque se supone que las trufas están debajo, ¿no? Y bueno, tardan aproximadamente 3 horas y 20 con fertilizante en crecer. Las pueden plantar prácticamente en cualquier parte del mapa. Tienen un rango de temperatura aceptable, muy grande. Lo único problema es que ocupan 10 lugares. Las rejas pequeñas son unas rejitas que en un futuro tendrán en el canal cómo sacarlas. Que tienen 10 lugares y no piden puntos de contribución. Y de momento están limitadas a 2. Así que, bueno, cultivamos el hongo y ven que vamos a obtener, este me dio poquito, 18, 16 y 18. Normalmente da un poco más de 60. Y ahí después dar un hongo blanco. 16, 19, 19. Bueno, la verdad que, créanme que es la segunda vez que plantaba y la vez anterior. Me salió mejor, sería un hongo blanco y más de 60 hongos. En promedio se supone que tiene que dar 60 cada uno de ellos, ¿ven? Y ahí volvemos a plantar. No está del todo mal, así que pueden ir haciendo otras cosas. Y ustedes lo único que tienen que hacer es dejar acá un poco de fertilizante. Así ven, dos fertilizantes. Y, bueno, con el personaje que estén haciendo esto, pueden ir obteniendo 120 trufas, dos o hasta tres veces por día. Prácticamente AFK se hace una alquimia. Creo que no está para nada mal. Y, bueno, esto habría sido todo. Espero que les haya gustado. Pronto voy a tratar de traer más contenidos de lifekill. No he estado trayendo porque inmediatamente los van a ir mejorando. Como hemos empezado por esto de la alquimia. Así que probablemente empecemos por la alquimia. Después vamos a ir haciendo para otras profesiones. Una vez que estas estén equilibradas y acomodadas con otros contenidos del juego. Como puede ser el grindeo. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden hacer algunas cosas que apoyan mucho al canal. Como puede ser dejar un me gusta o dejar un comentario. Pueden suscribirse o recomendar el canal si quieren. Vean cómo pueden aportar. Créanme que cada uno de ustedes que se toma un minuto más para hacer alguna de las cosas que mencioné. La que ustedes elijan. Una de ellas. Ayuda enormemente a que el canal vaya mejor. Yo me motive y les traiga más contenido. Muchísimas gracias por haberlo visto. Se despide Juanma y nos vemos. Chau chau.